. Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, aseguró fue una buena reunión la del foro de Sao Paulo y que lo destaparon para ser candidato presidencial en 2024. . A lo que respondió que a cualquier político le gustaría, donde firmo, a cualquier político le gustaría, ni modo que diga que no. . 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 2018 a través de su cuenta de Twitter Fernández Noroña aseguró que la reunión del foro de Sao Paulo estuvo muy buena, y adelantó que lo destaparon como candidato presidencial para cuando López Obrador termine su administración, muy buena reunión del foro de Sao Paulo. Ya hasta acá me andan destapando para el 2024. Muy buena reunión del foro de Sao Paulo. Ya hasta acá me andan destapando para el 2024. 4. Fernández Noroña, arroba Fernández Norona, diciembre 8, 2018 El foro de Sao Paulo es un encuentro fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil hace 18 años, en que participan partidos y grupos de la izquierda latinoamericana, en el que una de las intenciones es debatir sobre las consecuencias del neoliberalismo en los países del Sur y el Caribe. 5. Francamente, útil el repaso de la situación de cada país integrante del foro de Sao Paulo en la reunión respectiva. Ya les platicaré. 5. Fernández Noroña, arroba Fernández Norona, diciembre 8, 2018 El diputado petista publicó otro tuit donde aclaró que es muy pronto para que comience su gestión en busca de la presidencia de México, por lo que reiteró que el compromiso de su bancada es apoyar a López Obrador para que sea el mejor mandatario, pero es muy temprano. 5. Nuestro compromiso es ayudar al compañero presidente, arroba a López Obrador barra baja para que sea el mejor presidente que haya tenido México. 6. Pero es muy temprano, nuestro compromiso es ayudar al compañero presidente, arroba a López Obrador barra baja para que sea el mejor presidente que haya tenido México. 6. Fernández Noroña, arroba Fernández Norona, diciembre 8, 2018 El temperamento de Gerardo Fernández Noroña lo ha colocado al centro de los reflectores en varias ocasiones. El pasado 12 de noviembre tras la renuncia de Felipe Calderón Hinojosa como militante del Partido Acción Nacional, PAN, lo llamó inconsecuente y le preguntó, ¿Seré curioso licenciado en fraudes y alcoholes? ¿Renunciaste a arroba a Acción Nacional antes o después de votar? ¿Seré curioso licenciado en fraudes y alcoholes? ¿Renunciaste a arroba a Acción Nacional antes o después de votar? La pregunta es pertinente, ¿por qué eres tan inconsecuente que igual y votaste ya que había renunciado? ¡Suscríbete al canal!